¿Quieres robos gratis? ¡Pues estás de suerte! El día 1 de agosto es mi cumpleaños Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños Regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022 Y si no llegamos te pondré muy triste Venga, suscríbete que es todo gratis Que te suscribas te he dicho Hombre, esa recompensación Todo guapa Siempre, siempre en este juego, macho, siempre me quedo sin gama ¡Qué pala, chavales! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy, chicos, en Strongman Simulator ¿Y a qué hemos venido hoy, chicos? Pues yo me voy a dar un repasito a todos los códigos que hay actualmente activos en el juego Aquí en Strongman Simulator, ¿vale? Para que los tengáis todos agrupaditos en un solo vídeo ¿Entren un poco? Qué chiquitito eres, ¿no? Tren un poquito bajito Bueno, chicos, mientras me levanto aquí unas pesitas Vamos a por esos códiguetes Vamos a darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego Os lo voy a decir, de los códigos más nuevos al más antiguo El primero de todos es este, chicos Holiday Bueno, los códigos nos darán Algunos nos darán pet Otros nos darán multiplicadores Vamos a ponerlo Yo, por supuesto, los tengo ya todos cajeados El siguiente es este 400M Multiplicador de gratis, chavales Si son uno Es el siguiente código Continuamos la serie de códigos con este, chicos 100M Vamos a poner más Chat Con la C mayúscula Este código, por ejemplo, nos va a dar una pet 10M Continuamos la serie de códigos, chicos Con este 25K Vamos a por más 10.000 5.000 likes 1.500 likes Y el último código es este, chicos Strongman Que fue a la vez el primer código que salió ¿Lo tenéis ya? ¡Olé! ¡Hola, madre mía! ¡Qué bicharraco, tío! ¿Dónde va ese? Se va por detrás Bueno, chavales Voy a dejar un par de viditos más por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!